Mi nombre es Wimber Ortiz Martínez, decano nacional de la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño. Estamos en proceso de renovación de acreditación de alta calidad del programa de enfermería de la sede de Bogotá, cuya acreditación inicial fue otorgada el 11 de noviembre del 2020. Como práctica cotidiana, el programa ha consolidado la cultura de la autoevaluación permanente en sus diferentes actividades para el perfeccionamiento y la búsqueda de la excelencia, las cuales nos han permitido mostrar resultados de alta calidad reflejados en el reconocimiento que tienen nuestros egresados. Actualmente nos encontramos a la espera de la visita de PADES por parte del Consejo Nacional de Acreditación, en la cual demostraremos cuántas fortalezas tiene nuestro programa y aquellos aspectos que debemos continuar fortaleciendo. Dentro de los resultados de este proceso de autoevaluación destacamos la apropiación de políticas y lineamientos institucionales que permiten la formación integral de los estudiantes acorde con los estándares de calidad educativos del país. La consolidación de la planta profesoral, quienes cuentan con altos niveles de formación académica y experiencia en áreas disciplinares y pedagógicas. El reconocimiento por parte del sector externo y empleado sobre la calidad en la formación y el rasgo distintivo en atención primaria en salud de egresados del programa de enfermería, lo cual contribuye a dar respuesta a necesidades a nivel local, nacional e internacional. La interacción constante con PADES nacionales e internacionales que contribuyen a un mejor desarrollo de las funciones misionales del programa. Los invitamos a toda la comunidad académica del programa a participar de las diferentes actividades de sensibilización y preparación para la visita de PADES y así mostrar lo que nos hace un programa de alta calidad. ¡Gracias!